Y en especial a la mamá del señor del Castillo, bueno amigo mío aquí en Cuba. Siento no poderla ver porque ya estoy un poquito entrado en el A de su tiempo. Y no puedo llegar a un lugar tan lejano, pero bueno, la llevo en el corazón al igual que tú. Gracias, Eliasel.